Música Desafortunadamente la semana mayor que acaba de pasar no tiene un saldo blanco. En el tramo de Acayucan, Veracruz, para la Ciudad de México, donde venían 39 turistas tabasqueños a disfrutar de su azueto, el chofer choca de frente contra un tráiler, un drama mayor, un drama de pesadilla, que a la vez motiva que el presidente Enrique Peña Nieto, después de presentar sus condolencias, ordene que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ponga retenes para revisar las condiciones de los vehículos y también de los choferes. Sobre todo edad, sobre todo si no vienen bajo los influjos o efectos de algún enervante. Hubo dos autobuses también que chocaron y se incendiaron. Ahí las cosas no pasaron a más, pero esto demuestra que ya con todo y los controles se requiere una acción más efectiva. Quizá antes de salir de la misma estación, los autobuses o quienes los rentan, ser advertidos de las fuertes multas. ¿Quién va a indemnizar a los familiares de 35 personas que perdieron la vida en Acayucan? Pero también, ¿quién va a indemnizar a los que quedaron también sin llegar a sus vacaciones por la impericia o la falta de precaución del conductor? Semana Santa, pues, este 2014, que tiene el lado en otro orden positivo, que es que la derrama económica en los lugares de turismo fue enorme, como lo fue también muy perceptible el incremento de visitantes con motivo de la Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.